Party, 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 party Un bellaqueo bien nati El culo real pero las tetas son plastic Tiene una tomen parece que hace fasting Pero cuando come se lo traga no lo musty Ahora es fuerte en 40 horas de sateo Voliéndolo fue atrás de usted el malo dejo Lo dejo atrás a su ex de bajo el tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce de jugado No perdimos en Santurco La disco que apague la luz Esas nalgas son pa' que la use A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Desde que entra la escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Party, 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 party